Siga en sintonía de STV Canal 67 y pásela bien. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos a una nueva edición de Temas y Debates con Ricardo Sosa, programa que se transmite en horario estelar de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Para mí es un privilegio esta noche contar con la presencia del General Otto Romero, ex ministro de la Defensa Nacional, con quien vamos a desarrollar una interesante charla en esta oportunidad sobre su lectura de cómo va el rumbo de la seguridad nacional en el país. De igual manera abordaremos otros tópicos de interés para la Fuerza Armada de El Salvador, cómo está el tema de los pensionados de la Fuerza Armada, qué podemos aprovechar del sistema de pensiones de la vida militar, que ha sido un sistema exitoso. Y otra serie de tópicos con nuestro invitado, General Romero. Muchas gracias por atender mi invitación. Bienvenido, un privilegio contar con usted y poder compartir con todos los televidentes nacionales e internacionales a través de nuestras conexiones en las diferentes redes sociales. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches para toda la teleaudiencia de este canal, que ahora, con ese nuevo giro que da a Temas y Debates con el licenciado Ricardo Sosa, espero yo que termine de fortalecerse este grupo de personas que se dedican al análisis puntual de algunos temas muy técnicos en materia de seguridad, para decirlo de manera genérica, y que nosotros trataremos de colaborar en todo lo que podamos, en temáticas en las cuales conocemos un poco más a fondo relacionadas con seguridad nacional, defensa nacional y amenazas del Estado en general. Así que estamos a sus órdenes, licenciado. Muchas gracias, General. ¿Qué promoción es usted de la Escuela Militar, Capitán General Gerardo Barrios? Yo soy de la 46 promoción, soy egresado en el año de 1977. Somos, bueno, éramos 26, pero nos graduamos 21 a la hora de estar sentados. Son promociones muy reducidas, que obedecen a tiempos de paz, a tiempos en que no hay movilización, dado que no hay conflicto. Y las escuelas así funcionan, ¿verdad? Tienen cantidades normales de oficiales que se edúan, y cuando vienen conflictos tienden a movilizar más recursos humanos para poder llenar los cuadros de las tablas de organización y equipo de las unidades. Pero el caso nuestro fue algo, un periodo normal. La Escuela Militar, sede original. Sede original, ahí donde ahora es el CODEM, frente a la Feria Internacional, que es donde ha estado la escuela por casi todo el siglo XX. Ahí es un lugar que tiene mucha tradición. Nosotros llegamos ahí a examinarnos, no recuerdo qué cantidad de aspirantes, pero usualmente es un poco selectiva la entrada. Y casi siempre los estudiantes, que no somos físicamente muy, digamos, atláticos, dedicados, tenemos uno que otro temor de que no vamos a quedar o no vamos a dar el ancho, porque la generalidad de las personas tiene la impresión de que la escuela es más física que intelectual. Y es todo lo contrario. Uno termina viendo que todos sus compañeros que eran solo físicamente buenos, terminan yéndose de baja en el primer año, y casi siempre son los que se dedican más a la parte académica los que terminan graduándose, salvo excepciones, por supuesto. Pero el mensaje que les quiero dar a todos los que aspiran a ser cadetes de la escuela militar es que no se preocupen que la parte física, ahí se la van a formar en la escuela. Preocúpense por estudiar mucho, que ahí hay que estudiar de todas maneras cansado y muchas veces con una gran presión moral, y eso es la parte que lo hace a uno ser un poco más, digamos, difícil, el quedarse en la escuela a los cuatro años. ¿Cómo nace ese deseo general de conformar y enrolarse en la vida militar? ¿Tenía otras opciones usted o quería ser un profesional en otras áreas o siempre le animó la carrera militar? No, mire, yo tengo que ser honesto con mi pueblo y con mi Fuerza Armada. Yo soy un militar casi de casualidad. Mi papá era oficial, era coronel, pero ya estaba retirado cuando yo fui adolescente y nunca se me ocurrió ser oficial. Además, mi papá inicialmente quería que yo fuera médico. Luego yo me di cuenta, a medida que yo estudié, que yo traía para ser un buen ingeniero. Pero la casualidad del destino me hicieron examinarme en la escuela por muchas razones. Una de las cuales es porque la universidad estaba cerrada, la nacional, y aunque la UCA existía, la UCA no era una cuestión que a mí me llamara para entrar. Y finalmente, pues, para no hacerle larga la historia, pues no tengo por qué contarle tantos detalles, a mí varios compañeros de bachillerato me entusiasmaron y me examiné y quedé más o menos bien, porque ya les digo, no era un hombre que hacía demasiado ejercicio, pero me logré colar bastante bien. Ya con el tiempo la escuela me fue gustando en la escuela, quizás por la influencia de mi papá, que aunque uno no tiene directamente la vocación, digamos, como tal, pero sí, en el fondo, la influencia de los padres a uno le hace tener un respeto por las instituciones, que es lo que hoy se está perdiendo en la mayoría de la sociedad, dado que los padres ya no se forjan el respeto a las instituciones del Estado. Yo sí recuerdo que mi padre era muy respetuoso de las instituciones y eso me fue quedando a mí para que cuando entrara a la escuela yo fui asimilando a la rigidez de la escuela con bastante normalidad. Hubo ratos difíciles, como todos los tenemos, pero yo disfruté ser cadete y me gradué bien, me gradué con el primer lugar de la escuela de mi promoción y espero, pues, que mi estallía en la escuela para mi familia y la vida militar haya sido lo satisfactorio que fue para mí. ¿Qué tradiciones se mantienen, en general, de la época de estudiante, de su era, de su generación, en la actualidad? Yo me recuerdo en tiempos del conflicto armado, que para uno era todo un espectáculo verlo salir en su día libre, completamente de traje, con el cabello muy corto. Eran personalidades admiradas, aunque todavía no se habían graduado de subteniente, pero de la época suya a la actual, ¿se mantienen las mismas tradiciones o hay cambios? Bueno, mire, yo le quiero ser claro, la escuela militar sigue siendo la escuela militar, por más que quieran muchos decir que ya es una nueva época, que es un nuevo régimen, una nueva doctrina. No, la escuela militar sigue siendo la escuela militar, tan dura o tan suave, según uno la quiera ver, como cuando mis anteriores parientes, yo y mis futuras generaciones, han pasado por ahí. El hecho de estar encerrado cuatro años, a uno lo hace desarrollar una mística institucional que se mantiene de generación en generación. Esa es la gran, digamos, diferencia que hay con otro tipo de instituciones a la escuela militar, que las generaciones van manteniendo ese marco doctrinario de siempre con sus adecuaciones a la coyuntura nacional e internacional pero la escuela militar sigue siendo muy mística en su quehacer diario, muy respetuosa de los superiores, muy obediente a la constitución, no deliberante, muy profesional y eso hace que la escuela militar siga siendo lo que muchos llamamos la reserva moral e institucional del Estado dado que cuando las amenazas a la seguridad nacional están en su máximo apogeo, digamos, pico, cuando ya son una presión dominante que distorsiona la soberanía y la gobernabilidad, casi todos se van del país y los que quedan son los militares. Militares siempre se quedan a respaldar a su sociedad, a ayudarle a su pueblo y nunca abandonan el barco. Entonces, eso se gana a base de formarle mística institucional a los cadetes y a los soldados, no solamente a los cadetes. Los soldados se forman con un espíritu de servicio muy particular que cada uno de los oficiales sabe impregnarlo. Por eso es que yo siempre he dicho que una de las grandes pérdidas que hemos tenido con no tener soldados masivamente es que hemos dejado de hacer buenos ciudadanos patrióticamente enfocados. Es decir, mientras más soldados hay en una sociedad, más patriotismo va a haber en esa sociedad y menos delincuencia va a haber. Es una cuestión que la misma historia y la misma realidad de los pueblos lo demuestran. Vean que los pueblos que son desarrollados, licenciado, y usted que es un gran estudioso se dedica a verlos en detalle verá que las sociedades desarrolladas lo han sido gracias a sus fuerzas armadas. Las fuerzas armadas son las que han llevado finalmente al desarrollo muy en el siglo XX, en el siglo XIX y un ejemplo de ello son los Estados Unidos. Vean la calidad de fuerza armada que tienen los Estados Unidos y vean la calidad de desarrollo que tienen. ¿Cuántos años le sirvió al país en la vida militar? Bueno, yo estuve de alta 34 años en la carrera militar. Me fui de baja en el año 2007. Terminé siendo ministro de Defensa Nacional y pasé por todos los grados y todos los cargos que usualmente pasa un señor oficial con la mala suerte, digo yo mala suerte, se lo enfoca desde la óptica de la familia, que nos agarraron los años del conflicto armado y nos agarraron desde subteniente y terminé de mayor. O sea que me tocó la parte más, digamos, cercana al soldado del periodo del conflicto. Y esto me da a mí una gran satisfacción porque puedo decir con toda solvencia que nosotros sí conocemos la realidad de lo que pasó en este país y por eso es que no nos negamos a invitaciones como las suyas porque creemos estar en la obligación de transmitirle a las nuevas generaciones nuestra experiencia, buena o mala, para que la sociedad tome nota del pasado, reciente principalmente, y vea hacia adelante con mucho positivismo. Si hay que cerrar una puerta, hay que cerrarla con igualdad de condiciones para todos. No le vamos a cerrar la puerta a unos y a otros se las vamos a dejar abiertas. Cerrémoselas a todos o abrámoselas a todos, si eso es lo que queremos. Pero los conflictos dejan una malísima experiencia, licenciado. No hay nada peor para una sociedad que un conflicto interno porque es entre hermanos y cuando los conflictos terminan, es decir, las guerras armadas terminan, los conflictos no terminan, pero la parte armada de la guerra termina, entonces la sociedad sigue conviviendo en el mismo lugar, con los mismos objetivos, con el mismo plan de gobierno y eso es un verdadero escollo para un gobernante, tener polarizada la sociedad. Por eso es que uno de los grandes retos que debe tener un gobernante es cerrar los conflictos. Los conflictos armados, me refiero. Cerrarlos definitivamente y no permitir que aquel que tenga capacidad empiece a querer enjuiciar a uno, enjuiciar al otro, porque eso no le va a dar estabilidad a ningún país. General, ¿qué hace ahora? ¿Qué es de Otto Romero ahora después de haber experimentado una etapa que no tienen todos los militares? Haber experimentado un conflicto desde subteniente hasta mayor. Y me consta pues que está en la docencia en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos, el CAE, del Ministerio de la Defensa. Sé que está escribiendo, que está trabajando en algunos proyectos de investigación, pero ¿qué más hace Otto Romero? Bueno, en general, los militares, así como yo, nos retiramos, tenemos una pensión de la cual vivimos básicamente, podemos tener uno que otro ingreso, pero básicamente vivimos de la pensión, casi todos los militares. Tenemos algunos negocios de familia pequeños que atender, también tenemos algunas conferencias que dar, escritos, etcétera, y fundamentalmente también no nos olvidamos de ser solidarios con los veteranos. Yo he tratado de ser lo más solidario posible con todas las entidades de veteranos de la Fuerza Armada y he tratado de colaborar especialmente, especialmente me dediqué con mucho entusiasmo y creo que lo logramos, a hacer que la Asamblea Legislativa entendiera en qué consistía el problema del IPFA, por cual había un déficit que cubrir y finalmente logramos meter ese déficit en el presupuesto nacional, ya a partir del momento en que hicimos eso, pues yo dejé espacio para que otros condujeran a gremiales militares, pero sigo atento yo a cualquier desenlace, pero sí fue importante hacerle ver a la sociedad y finalmente a la Asamblea Legislativa que el IPFA estaba mal, no tanto por la mala administración de los consejos directivos, si es que hubo mala administración, yo no lo sé, yo nunca fui de ningún consejo directivo del IPFA, me hubiera gustado serlo, pero fundamentalmente el IPFA quedó mal en cuanto a pensiones porque nunca hubo una declaración de guerra en el conflicto, licenciado, y no había declaración de guerra en el conflicto porque el enemigo que enfrentamos era irregular y no cumplía con las características del derecho internacional para declararle la guerra, a pesar de que ellos les reconocieron la liderancia en el año 82, Francia y México, pero aún así no hubo declaración de guerra, al no haber declaración de guerra lo que pasó fue sencillamente que la Asamblea no estuvo a la obligación de contratar en préstitos para financiar la guerra, como lo dice la Constitución de la República, entonces si no había en préstitos para contratar la guerra y la guerra tenía un montón de muertos, viudas, etcétera, obviamente el gobierno hizo lo más fácil, le metió la mano al IFA y empezó a pagar un montón de pensiones, seguros de vida, etcétera, etcétera, con dinero que eran del IFA que no estaba diseñado para hacerle frente a un conflicto armado, entonces era una responsabilidad del gobierno, se lo resumo de esa manera y luego hubo otras anormalidades como el hecho de pagar la demovilización y otras cosas, pero fundamentalmente la sociedad debe saber que el IFA quebró por una contingencia de la historia, no hubo declaración de guerra, la Asamblea por lo tanto no contrató en préstitos para financiarla, y el ejecutivo hizo lo más fácil, le metió la mano a la cartera del IFA y pagó todos los gastos con dinero que eran los ahorros de los miembros de la Fuerza Armada, de esa hora por eso es que nos preocupamos mucho algunos generales y coroneles que estamos en esas cremiales de hacerles ver a los diputados que ese déficit que hoy tiene el IFA no lo causaron la mala administración, lo causó la historia misma del Estado y de la Fuerza Armada, por eso es legal y legítimo que le sigan cubriendo el déficit mientras el IFA lo necesite. Yo he estudiado el sistema de pensiones de la Fuerza Armada y me parece un sistema robusto, un sistema que le permite de acuerdo a la categoría con la que se jubila tener una pensión muy digna y muy competitiva al compararla con el sistema de las AFPs. adicional en la vida militar a ustedes les forman un hábito obligado si se quiere pero es de ahorro y al momento de la jubilación el oficial recibe dependiendo de su ahorro una cantidad importante que si ha llevado una vida ordenada le permite ahorrar o invertir ese dinero y si tiene algún nivel de deuda pues de alguna manera pagarlo y comenzar a vivir de la pensión. ¿Cómo se encontraba el ITFA en 1992 General? Se encontraba bien la verdad es que el ITFA en el año 92 estaba bien a pesar de que ya estaba pagando pensiones de invalidez pensiones a viudas y a huérfanos ya había pagado un montón de seguros el ITFA seguía siendo fuerte lo que pasa es que también el gobierno nunca tomó conciencia de que la responsabilidad de esos gastos era del Estado y entonces lo que lo que vino a suceder fue que aparte de que le cargaron la guerra le cargaron la desmovilización de la tropa y de los oficiales que había que indemnizar pero la pregunta que usted plantea francamente es una realidad nosotros en la Fuerza Armada de todo el mundo no solamente la Fuerza Armada de El Salvador trabajamos con el sistema de reparto dado que la solidaridad institucional es una característica y eso requiere obviamente que la base de las Fuerzas Armadas sea más grande que la cúpula se hace una pirámide a veces se hace anormal es cierto pero ahí es donde entra el Estado a ser solidario porque no se trata de pensionar no se trata de indemnizar a una persona que se ha dedicado a hacer dinero toda su vida no señores se trata de indemnizar a un soldado o a un policía en su caso que se ha dedicado toda su vida a cuidar del Estado no ha tenido tiempo para dedicarse de manera personal a acumular riqueza luego la concepción que tiene la seguridad social de una Fuerza Armada es solidaria simple y sencillamente porque el soldado no tiene tiempo de dedicarse a hacer sus labores privadas para generar riqueza y el asegurarse de su vejez no es el Estado el que recibe todo el esfuerzo de los 30 o 34 años del soldado para que luego el soldado ya pueda retirarse sabiendo que el Estado va a responder por su vejez muchas gracias general vamos a un corte comercial al regresar seguimos ampliando sobre el sistema de pensiones del ITFA de la Fuerza Armada y de otros tópicos regresamos en sintonía de temas y debates con Ricardo Sosa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en esta oportunidad me acompaña el general Otto Romero ex ministro de la defensa nacional y nos está compartiendo su experiencia su vivencia con relación al sistema de pensiones de la Fuerza Armada general este el haber tomado estos ahorros y estos fondos del sistema de la Fuerza Armada se suponía que era alguna especie de préstamo que en algún momento se debió de reintegrar qué sucedió de 1992 a la fecha bueno en realidad desde 1980 digamos antes del ITFA existía el Ministerio de Hacienda era el que se encargaba de pagar el Montepillo Militar y en el año 74 justo cuando yo entré a la escuela se crea lo que se llamó el CANFA el CANFA es como la caja de ahorro mutual de la Fuerza Armada que en el año 80 81 ya se convirtió en el ITFA entonces pero la guerra coincidió justo cuando el ITFA se va creando y este y hay soldados que se murieron arrancando la guerra acuérdese usted que después del golpe de estado del 79 empezó una conflictividad bastante grande ya en los 80 ya habían operaciones pequeñas pero ya a finales del 80 ya hicimos una operación muy grande en Morazán ya hubo bajas notables estas bajas aunado a que en el 10 de enero del 81 ya se vino lo que se llamó la primera ofensiva final del FMLN porque tenían ellos la concepción de que iban a agarrar las armas toda la sociedad e iban a tomar el poder y estaban preocupados fundamentalmente porque Ronald Reagan estaba llegando a la presidencia y sabían ellos que Ronald Reagan iba a tomar una política diferente a la que tenía el presidente Jimmy Carter le planteo esto para que sepa que la conflictividad y por lo tanto las bajas de la fuerza armada fueron desde que arrancó el conflicto armado en el año 80 entonces el IFA empezó a hacer pago de pensiones hubo soldados que solo estuvieron de alta dos días soldados hipotes de 18 años que había que pagarle pensión a la mamá cuando cumplieron 55 años y si tenían bichos de casualidad había que pagarle pensión a los muchachos que todavía seguramente se la están pagando entonces vea usted el nivel y la carga económica que le metieron al IFA desde que arrancó todo porque obviamente ya pasada la guerra todos somos generales estrategas muy sabios pero hay que reconocer que nuestros mandos en los 80 81 no tenían claridad de del cuánto iba a durar el conflicto la guerra popular prolongada que usualmente empujaba Fidel Castro y la Unión Soviética tenía a su mejor amigo que era el tiempo el tiempo era la clave del éxito de todos estos conflictos que empujaban los soviéticos y los cubanos cayó Nicaragua y la esperanza de ellos era que cayera El Salvador y luego Guatemala luego la cantidad de años que iba a durar un conflicto era difícil para un mando como los que teníamos en los principios de los 80 y esa fue la razón por la cual seguramente no hubo una declaración de guerra que permitiera financiar la guerra como también era difícil para la Fuerza Armada declarar una guerra como les reitero porque el tipo de enemigo aunque creció muchísimo nunca llegó a tener las características del derecho internacional para declarar la guerra la única beligerancia que se le reconoció fue ya en el año 92 cuando ya las Naciones Unidas sirvió para que firmaran el acuerdo de paz de la Fuerza Armada con no de la Fuerza Armada del gobierno con el FMLN pero llegó al 92 el IFA y llegó muy sólido muy sólido éramos 63 mil 170 hombres los que estábamos de alta y obviamente teníamos mucho aporte habíamos crecido muchísimo durante el conflicto como crecen todas las Fuerzas Armadas e instituciones que se dedican a afrontar las amenazas siempre les explico yo que esto es algo científico es decir el instrumento va siendo creado a medida que se necesita crearlo si la Fuerza Armada no tiene una amenaza tan grande no necesita usted tener una Fuerza Armada tan desarrollada y tan grande sin embargo a medida que el conflicto evidenció una amenaza que crecía la Fuerza Armada fue creciendo también paralelamente la Fuerza Armada comenzó en el año 79 con unos 14 mil 15 mil hombres menos incluyendo 5 mil de los cuerpos de seguridad eran 5 mil los cuerpos de seguridad 4 mil eran al principio terminaron siendo más pero incluía los cuerpos de seguridad luego cuando llegó el año 92 la Fuerza Armada ya estaba en más de 63 mil hombres y había una gran cantidad de dinero en el INFA que a pesar de que no le había pagado nada el Estado si tenía dinero siempre fue el mismo porcentaje general de descuento el mismo porcentaje se mantiene todavía todavía se mantiene se aporta para la pensión para el fondo de retiro y para el seguro de vida entonces son los tres grandes contribuciones que no cambiaron es decir la sociedad debe saber que nosotros cuando nos retiramos nos dan un fondo de retiro porque nos lo descuentan toda la vida nos lo van descontando hay muchas personas que no el seguro de vida ustedes como oficiales se lo pagan no es el Estado una prestación del Estado no ahora el INFA el INFA recibe la aportación del Estado y la aportación del contribuyente de los dos y luego cuando termina uno de retirarse le dan su su pensión le dan su fondo de retiro y luego cuando uno fallece le dan el seguro de vida a los parientes que uno designe en lo que se llama la plica militar hay unas reformas que se han propuesto ahí en el INFA que yo me esforcé porque no fueran empujadas porque habían algo otras gremiales que andaban un poco desorientadas por no haber insusceptibilidades pero andaban desorientadas en el sentido que creían que las reformas que proponía el INFA eran buenas y eran todo lo contrario eran muy dañinas para los retirados quizás eran un poco buenas si lo quieren ver de esa manera para los que estaban de alta y no tanto que se diga porque les partían y les metían un sistema de AFP que ha demostrado ser un fracaso incluso donde se originaron que es en Chile entonces a las fuerzas armadas señores nunca se le debe quitar su sistema solidario de pensiones nunca es una responsabilidad del Estado cuando uno es parte de la fuerza armada la hereditero uno no se dedica a hacer riqueza mientras uno está de alta habrá uno que otro que hacen dinero quien sabe como lo hacen pero el que es buen soldado se dedica a hacer 24 horas buen soldado dedicado a su trabajo entonces los gobiernos que fueron desde el año 92 para acá cometieron el mismo error que cometieron los dos gobiernos que tuvimos durante la guerra no le no le supieron devolver a la fuerza armada al decir al INFA lo que debían haberle devuelto sino todo lo contrario se dedicaron a vender ya las propiedades no solo a saquear el fondo incluso la desmovilización como le reitero debió haber sido y finalmente le dieron el tiro de gracia al sistema cuando cambiaron el sistema de defensa es decir en 1992 se paró el servicio militar obligatorio con lo cual licenciado dejaron de entrar masivamente soldados a la fuerza armada y estaba bien pero que debieron haber hecho debieron haberle cambiado el sistema de previsión social los sistemas son esos son sistemas todos van sobre un solo objetivo ahora que paso el gobierno del año 92 93 muy atinadamente y según lo mandaban los acuerdos de paz también suspendieron el servicio militar obligatorio crearon una nueva ley en el 93 el 92 corrección que debió haberse implementado en el 93 y nunca se implementó todavía estamos esperando que se implemente todavía seguimos siendo un servicio militar voluntario y la fuerza armada podría ser un servicio militar voluntario pero tiene la carencia de que si le cambian el sistema que le permite entrar masivamente los soldados el sistema de prevención social también hay que cambiárselo es decir hay que aportar más de parte del estado hay que aportar más de parte del estado o hay que quitarle más a los contribuyentes si no pasa lo que pasó con las pensiones se creó un déficit por falta de eso entonces lo recomendable es buscarle a la ley a la ley de servicio militar y reservas que ya existe una forma de ser aplicada vean que el actual gobierno lo está haciendo muy bien en ese sentido está desarrollando un reclutamiento bastante numeroso de soldados lo cual es bueno porque le va a ir dando más cantidad de buenos ciudadanos a El Salvador que es lo que fundamentalmente le hace falta a nuestro país señores le hacen falta buenos ciudadanos nichos de buenos ciudadanos la fuerza armada es una fuente de buenos ciudadanos hay que tratar de que vayan a la fuerza armada todos los que se puedan parece que en nuestro periodo incluso abrimos la puerta para las universidades de los cadetes creamos el mismo CAE y también teníamos la visión de abrirle las puertas a los estudiantes universitarios pero en eso nos cambiaron de cargo ya los que no recibieron ya no ya no lo vieron igual pero hay que entender que la fuerza armada es del pueblo es de la sociedad mientras más se relacione con el pueblo más el pueblo va a sentir que la fuerza armada le pertenece mientras más le alejen a la fuerza armada del pueblo más de espaldas van a vivir con el pueblo hay que tener eso bien claro la sociedad debe sentir que la fuerza armada le pertenece como hacen los sistemas desarrollados que tienen ejércitos profesionales entonces hay que pensar en todo eso los sistemas son caros son baratos bueno ustedes lo conocen muy bien según usted invierta o no invierta en soldados en policía etcétera general hay alguna salida técnica para la crisis del ITFA hasta cuando va a ser sostenible este sistema porque no no se levante ese líder que asuma para poder resolver de una vez por todas la situación de los miembros de la fuerza armada y de los veteranos si mire gracias a Dios que las reformas que proponía el mismo IFA no se no se no se hicieron estuviéramos mucho peor de lo que ya estábamos pero si hay salida una de las de las salidas es como le dijo tratar de meterle más soldados al sistema de defensa nacional con diferentes enfoques otra salida es el aporte que tiene que dar el Estado dado que nunca le devolvió lo que le debía al IFA por esa es la razón que está cubriendo en el déficit la misma ley del IFA y el reglamento establece que hay un momento en que el Estado debe incrementar el porcentaje de aportaciones al IFA lo que pasa que los consejos directivos del IFA algunos de ellos se quedaron dormidos y a medida que cambió que caminó el tiempo ellos que eran los especialistas en ver que eso se fuera cumpliendo no se pusieron listos y no le mandaron las notas necesarias al mando político para que le incrementaran la contribución del Estado al IFA que es lo que la ley manda a esta altura esa solución ya es un poco más cara por eso es que si hay solución pero es un poco más onerosa entonces las salidas como le digo están en las características que debe tener el sistema de defensa y hoy por hoy no hay otra forma más que el Estado le siga cubriendo el déficit entre tanto se nivelan las aportaciones no es bueno cambiar el sistema de reparto no lo es no lo es ahora lo que pueden hacer es regular la cantidad de fondos de retiro regular la cantidad de las pensiones como se regulan en todas las partes del mundo pero el principal esfuerzo ya se hizo hace poco que era aumentar el tiempo de servicio a los que se estaban de alta en la fuerza armada y que iban a ser pensionados porque le habíamos dejado una directiva cuando no fuimos para que se pensionaran los oficiales y los suboficiales tanto tiempo alargado como se pudiera sin embargo por alguna razón que yo no alcancé a entender los pensionaron de manera prematura y eso es malo el IFA mientras más prematuramente le pensionen a su gente más le golpean sus finanzas así que yo creo que las soluciones están puestas en la mesa y todo depende de cómo la asamblea tome eso no hay necesidad ni siquiera de hacer una nueva ley del IFA con sólo reformar la que se tiene es suficiente interesante la opinión del general Otto Romero ex ministro de la defensa nos ha compartido toda su vivencia a través de su vida militar del servicio pero también de su vida gremial a través de diferentes asociaciones de militares en la honrosa situación de retiro regresamos después de este corte comercial temas y debates con Ricardo Sosa se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche continuamos en esta oportunidad con el ex ministro de la defensa nacional el general Otto Romero durante este año hemos tenido un hecho histórico en la fuerza armada y es el nombramiento del primer oficial naval como ministro de la defensa nacional el capitán de Namillo René Francis Merino Monroy quien estuvo anoche en nuestro programa y nos compartió los diferentes avances del ministerio de la defensa y la fuerza armada como ex ministro de la defensa como ve el desempeño del señor ministro de la defensa hasta este momento considerando que habían dudas sobre la coyuntura de que no era un general el que iba a dirigir la fuerza armada de El Salvador como no mire yo lo he visto bastante bien al señor ministro en su desempeño cuando al principio alguna vez dijimos que no era no era general y que seguramente el presidente debió haber dejado un general lo que quisimos decir es que los generales eran gente muy buena nunca nunca dudamos de que el señor ministro tiene la capacidad que ha demostrado que está teniendo ahora las políticas de defensa las políticas de defensa son un poco difíciles de implementar en tiempo de paz principalmente porque no son como muy fáciles de meter en el sentido de que el señor ministro le ha tocado un periodo en donde la policía nacional civil y las fuerzas armadas están dedicadas a contrarrestar el problema de las maras y como siempre le hemos dicho nosotros la cada institución en el marco de la seguridad nacional cada institución tiene que afrontar una amenaza X según se lo mande la ley nosotros hemos visto que desde el año 93 desde el año 93 que le hicimos el primer plan vigilante a la policía en el Estado Mayor el concepto de empleo de la Fuerza Armada es decir la visión estratégica de cómo emplear a la Fuerza Armada no ha cambiado y sigue sin cambiar o sea yo le voy a dar mi enfoque estratégico de cómo veo la política de defensa en este momento lo que hicimos en el 93 fue crear un concepto de trabajo conjunto Policía de Fuerza Armada porque la la policía estaba en pañales estaba cero capacidad y no la podíamos dejar sola se entendía que era temporal tal y como lo manda la ley pero se han desde el 93 a la fecha no han cambiado el concepto si lo hubiesen cambiado hubieran hecho dos cosas una o la otra o hubieran sacado totalmente a la Fuerza Armada del apoyo y hubieran dejado solo a la policía trabajando en seguridad pública o le hubieran permitido a la Fuerza Armada conducir las operaciones de seguridad interior desde la óptica de la estrategia el nivel operativo y el nivel táctico y hubieran visto la diferencia que hay en conducción no es lo mismo que conduzca la policía a que conduzca la Fuerza Armada son dos enfoques diferentes por eso les reitero que el enfoque del concepto estratégico que desarrolla la Fuerza Armada y la policía combatiendo contra las malas en este caso ha sido el mismo desde el 93 no lo han cambiado ha habido planes mano dura super dura como quiera llamarle pero siempre están las dos instituciones y siempre quien conduce es la Policía Nacional Civil ese es un concepto estratégico que no ha variado ahora que qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo lo están haciendo bastante bien es un buen paso han logrado bajar yo particularmente creo que el éxito más grande que ha tenido el señor presidente actual es haber cortado las comunicaciones de los centros penales yo nunca entendí incluso cuando yo era funcionario nunca entendí por qué no le cortaban las comunicaciones a los centros penales y presionábamos y presionábamos quítense y no se las quitaban obviamente el señor presidente encontró la fórmula de hacer que estas multinacionales de la telefonía entendieran que había que quitar las comunicaciones y eso me complace porque eso obviamente es un indicador de éxito del plan de seguridad que el señor presidente está implementando y eso a mi juicio es lo que le ha dado el principal éxito de todo el plan yo entiendo que ha masificado en algunos municipios la presencia y todo pero ojo eso tiene que ser sostenible eso tiene que ser sostenible es caro es caro a los sistemas de seguridad y en ellos los sistemas de seguridad pública o los sistemas de defensa nacional tienen que adecuarse a los recursos disponibles de cada estado claro que a mi me gustaría masificar de policías y soldados hasta desde el sauce hasta paraje galana allá por santana pero tengo la capacidad de hacerlo había que ver porque la el endeudamiento del país es crítico también entonces a mi juicio le reitero y para ser conciso yo creo que lo está haciendo muy bien lo está haciendo muy bien el señor ministro de defensa está asesorando bien al presidente en el sentido que veo yo que están haciendo bastante soldados ¿lo ha sorprendido el trabajo del señor ministro o lo esperaba? mire yo soy honesto en decirle que yo con Francis Merino Monroy casi nunca trabajé lo tuve de cadete y luego lo tuve dos o tres veces ahí pero no tuve una relación directa con él no conocía yo de sus capacidades para mi me alegra que lo esté haciendo bien porque es bueno para la fuerza armada y es bueno para el país ¿verdad? yo lo vi a Morino Monroy de cadete en la escuela militar yo era oficial en la escuela cuando él salió becado para Chile era un buen oficial un buen cadete y me satisface que le esté dando buena asesoría al señor presidente la clave del éxito va a estar en que le sepa establecer al señor presidente que para que esto le funcione en el mediano y en el largo plazo tiene que crear una estructura tiene que crearla si no crea una estructura permanente ahí donde están hoy esos policías y soldados masivamente cuando se vayan va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el conflicto interno van a regresar las maras y van a rehacer todo lo que se les ha deshecho hasta hoy eso nos pasó en Perquín nos pasó en Ojo de Agua nos pasó en todas partes en la guerra y es cierto y usted ve una realidad la pobre gente que vive en esos cantones digo pobre gente no en el sentido de que de verdad son pobres no les queda más que o pagarle la renta al marero o irse para Estados Unidos mojado porque vivir ahí sin pagarle la renta al marero es resignarse a que le lleven a sus dos bichos o tres que tiene reclutados las de la mara o que se los maten a medianoche entonces hay que ser bien claro que hay que crear una estructura permanente que se quede en esos lugares tanto como sea necesario que si va a costar hacerla si va a costar hacerla le hemos querido hacer desde hace años y los presidentes anteriores no se han motivado para hacerla no se han motivado para hacerla tal vez sin el presidente ya que está con un gran arranque hoy con este plan de control territorial desarrolla una estrategia porque hay que desarrollarla de tal manera de que se quede una estructura y que cuánto tiempo debe estar y que qué tan grande debe ser va de acuerdo a la amenaza va de acuerdo a la amenaza si la amenaza es grande tiene que quedarse bastante grande cuando la amenaza baje puede ir reduciéndola e incluso la pueden dejar ahí casi teórica si quieren pero mientras la amenaza sea grande tenemos que quedarnos con el pueblo ahí en esos cantones ahí hay que quedarse ministro como ex ministro de la defensa usted sabe que es trabajar con el comandante general de la fuerza armada el señor presidente como evalúa el desempeño del presidente Nayib Bukele al romper los protocolos con la tropa eso por lo menos yo general no lo había observado señor presidente llega a los parques a las calles va en su camioneta se baja saluda a la tropa el soldado se ve incómodo sorprendido suelta el fusil le da la mano a su presidente como evalúa al comandante general de la fuerza armada mire yo en ese sentido lo veo bien es decir yo veo que el señor presidente es un hombre muy especializado en imagen y a mi me parece que es bueno es bueno ser y es bueno parecer hay que ser ambas cosas hay que ser y hay que parecer mientras no deje de ser es bueno que parezca pero ojo no hay que descuidar ambas cosas porque el líder tiene su propio estilo pero también es importante hacerle ver a la población que en materia de defensa especialmente los líderes no deben ser indispensables la empresa privada puede tener líderes indispensables se muere el líder y se acaba la empresa pero eso no puede pasar en la fuerza armada y en los sistemas de defensa el líder debe crear un sistema tan bueno que se vaya él y el sistema siga caminando si no quiere decir que el líder ha creado un sistema que solo funciona cuando está él yo respeto el estilo del señor presidente y me remito a los indicadores de éxito o de fracaso que vaya teniendo y a mí hasta hoy como le reitero me aparece que la cercanía que tiene con la gente le da muy buena imagen y es bueno tener un presidente que tenga buena imagen porque eso le facilita al presidente y a la fuerza armada hacer lo que se llama la causa justa del trabajo en un conflicto no hay nada más difícil que convencer a la sociedad que hacerle frente a un conflicto es necesario y si un presidente tiene buena imagen eso le facilita a él y a la fuerza armada hacer esa causa justa es decir convencer a la sociedad de que hay que afrontar este conflicto lo va a necesitar porque hay que crear esa estructura como le repito en los cantones en las colonias en los barrios para que podamos quitarles ese montón de portones que tienen nuestras calles de la capital que nos tienen agobiado el tráfico mire el problema del tráfico en San Salvador señores no es un problema de carros es un problema de seguridad el día que le quiten todos los portones a todas las colonias van a ver ustedes que es más fácil circular pero para que la gente se los vuelva a quitar tenemos que garantizarle que no los van a matar en sus colonias primero general el plan control territorial está generando resultados avances logros importantes el presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad están quebrando sus propios registros en positivo el gran reto la sostenibilidad ¿qué necesita este plan control territorial para ser sostenible y para conquistar el territorio? usted sabe de eso licenciado es cierto es la gran clave de todo ¿cómo hacer sostenible el sistema? en teoría es fácil en la práctica es difícil ¿qué es lo que debe hacer? crear un modelo crear un modelo ahora el modelo yo yo he pedido el plan y me han dicho que no lo tiene porque ya ve que uno se dedica incluso en estas entrevistas y en otras conferencias que uno da pero lo importante es que aunque no nos den el plan tengan un modelo va a seguir porque el viejo estilo de muchos gobernantes irresponsables que dicen no es que mire mi política de seguridad es no tener política de seguridad no eso ya no cabe eso cabía en gobiernos irresponsables pero los gobiernos deben de tener una política de seguridad y dentro de ella una política de defensa una política de seguridad pública una política de emergencias ante los desastres bien definida y bien clara y ahí es donde está la clave del éxito establecer un modelo de seguridad hacia el cual llevar a este país que hoy por hoy da la impresión según yo lo veo que vamos a tener un modelo profesional porque estamos llenando de policías profesionales y de soldados profesionales lo cual nosotros que algo hemos estudiado de eso decimos bueno veo yo que vamos hacia un modelo profesional saben que es la única novedad en eso eso es caro eso es caro entonces si queremos que sea sostenible el sistema tenemos que llevar mientras necesitemos profesionales tengámoslo pero tenemos que ir creando a la par de manera paralela una estructura más barata que sostenga el sistema en el mediano y en el largo plazo y eso se hace con servicios discontinuos con organización de la sociedad etcétera es largo explicarles cómo pero hay que crear un modelo paralelo a lo que se va haciendo general ha sido un privilegio contar con su participación esta noche creo que ha orientado a los amigos y a las amigas televidentes sobre lo que usted cree su experiencia su vivencia como ex ministro de la defensa nacional quiero agradecerle nuevamente por estar conmigo en esta noche y por supuesto tendremos otras intervenciones para seguir hablando de la seguridad nacional nos vemos mañana primero Dios los espero en temas y debates a las 7 de la noche bendiciones gracias